Muy bien, les cuento que nos unimos al homenaje que se realiza desde el edificio del tiempo, antiguo edificio del tiempo, actual edificio de la Universidad del Rosario a Los Beatles. Hoy, hace 55 años, se presentaban por última vez en vivo, pues, la banda de Los Beatles y también se realiza un homenaje al natalicio de George Harrison, quien fue el guitarrista de la banda Los Beatles. Vamos a hablar con las personas a este homenaje. Muy buenas tardes y bienvenidos a los planes de escape. Cuéntenme qué les parece este plan, cuéntenme qué les parece este homenaje que se les está haciendo a Los Beatles acá en Bogotá. Pues, la verdad, es un plan muy rico, diferente. Es una forma en que nos podemos acercar a los fans más jóvenes que no tuvimos la fortuna de nacer en la época para escucharlos, pero es un pequeño toque de lo que fueron ellos en su momento. Bueno, ¿cómo se enteraron de este plan? ¿Desde qué horas están aquí? Y una invitación a todas las personas que les gustan Los Beatles, a que corran, salgan de sus casas y no se pierdan este homenaje. Claro que sí, bueno, nosotros llegamos más o menos como a las 10 de la mañana. La verdad, me enteré por Instagram de la banda, me puse a buscar y la verdad, siento que hacen un gran homenaje a la banda. Y pues, para mí es mi banda favorita de todos los tiempos, es la banda más influyente de la historia de la música y muy bonito que hagan este tipo de homenajes, que todo el mundo venga a verlos y que aprovechen estas oportunidades bonitas que nos brindan para disfrutarlos. Bueno, muchísimas gracias. En este momento el público está disfrutando de la agrupación The Now We're Boys, quienes van a tocar durante un ratico más, así que todavía tienen tiempo de venir hasta acá, hasta la avenida Jiménez con Carrera Séptima. Cambiamos de...